Bueno, hoy os voy a hablar de una noticia que ha salido en la prensa deportiva acerca del portero del Valle y es que ha sufrido tres intervenciones o tres tratamientos sobre tres cánceres de piel. La noticia parece un poco alarmante porque la palabra cáncer parece que significa algo maligno o muy maligno, pero yo creo que hay que hacer una serie de aclaraciones en concreto con los cánceres de piel y en concreto con los cánceres de piel de la cara. Seguro que lo que ha sufrido Neuer son carcinomas de células basales o basariomas. De cada diez cánceres de piel, en la cara o en cualquier parte del cuerpo, ocho son carcinomas de células basales o basariomas. Es un cáncer que, como su nombre indica, se origina en la capa basal, que es una capa inferior de la epidemia. Esa capa es la que nutre de células a las partes más superficiales de la epidemia y en algunas ocasiones, pues en estas divisiones, pues aparecen células, digamos, alteradas, que son células cancerosas. El cáncer de piel denominado basarioma o carcinoma de células basales es muy sencillo de tratar. Hay dos tipos de tratamientos, o bien un tratamiento mediante cirugía resecando esa piel o esa parte de tumor con márgenes de seguridad para asegurarnos que no hay células tumorales en el lecho que nosotros estamos quitando y en cirugía basal facial empleamos mucho los colgajos, es decir, aquellas zonas limítrofes del sitio donde quitamos el tumor y que nos valen para tapar ese defecto. Pero también se puede emplear la radioterapia mediante una serie de sesiones, ocho, diez, quince sesiones, eso corresponde al servicio de oncología radioterapia, es también una parte o una opción del tratamiento. Lo que hay que hacer es personalizar el tratamiento. La cirugía hay que pasar por quirófano, en una sola sesión, en la radioterapia hay que ir varios días, en la cirugía sabemos si en las piezas han quedado células tumorales o no, en la radioterapia nunca sabemos si ahí debajo quedan algún tipo de células tumorales, pero en cualquier caso hay que ver las condiciones del paciente y hay que ver si es necesario cirugía o radioterapia. En este caso parece que eligieron la cirugía porque la tumoración es muy sencilla, muy pequeñita y parece que ha sido simplemente resecarla con un cierre directo.